En estos técnicos sí han habido avances y por eso es que nos reclasificaron en estas cuatro. Miren, la recomendación 12, antes estábamos como parcialmente cumplidores, ahora estamos como cumplidores. ¿A qué se refiere la recomendación 12? A las personas expuestas políticamente, los diputados, los magistrados, los presidentes, los ministros, los alcaldes, son personas expuestas políticamente, no lavadores necesariamente, aunque también hay algunos que son lavadores. Sino que el GAFI a nivel mundial dice que lo que ostentan altos cargos públicos son más vulnerables, son personas especialmente vulnerables a la corrupción. Y recuerden que el producto de la corrupción es dinero ilícito y va a ir a ser lavado y normalmente se saca del país. Es más peligroso el PEP extranjero que el PEP nacional, porque a la hora de una estampida se sale, ¿no? Alguien dijo Evo Morales, ¿verdad? Entonces el PEP extranjero busca refugio en sus capitales y en otros países. Y viceversa, los PEP de aquí buscan refugio en otros países. Por eso es que los países, todos son de alto riesgo, los PEP, pero son aún mayor el riesgo de los PEP extranjeros. Los Fujimori, los Martinelli, los Funes, ¿dónde está Funes? ¿En qué país está Funes? Bueno, aquí, es un PEP de El Salvador y está aquí, para que entiendan el concepto de un PEP, ¿verdad? Normalmente huye de su país original con sus capitales y se refugia en otros. Entonces, aquí los bancos tienen que monitorear seguido, muy seguido a Funes, si es que tienen una relación con Funes. Entonces, hemos mejorado, mejoramos el tema del PEP, porque ahora sí ya los cinco reguladores ya están completos, los cinco reguladores ya están emitiendo normativas sobre el PEP. Entonces, el tema se está atendiendo. Por lo tanto, entonces, el Gafilab considera que ya Nicaragua, en el tema del PEP, pasó de parcialmente cumplido a cumplido. Yo tengo ahí una observación. Yo veo que no era cumplido, era tal vez mayor mejorar, de parcialmente a mayormente cumplido. Hay cinco categorías. Cumplido, mayormente cumplido, parcialmente cumplido, ¿verdad? No cumplido y no aplica. Yo creo que era mayormente cumplido y no cumplido. Pero bueno, así decidió el Gafilab, bien para el país, ¿no? Pero, pues, yo como experto en la materia consideraría que no hubiera puesto mayormente cumplido a avanzar, pero no hasta cumplido porque hay mucho por hacer, para que este un botón, la Corte Suprema ni siquiera ha dado a conocer las normativas. Hasta ayer empezó a circular ahí en las redes algo, y hasta hoy en los periódicos salió una noticia que apenas están entrenando a los profesores, a los abogados que van a andar en las distintas departamentos dando clases de esta materia a los abogados. Es decir, preparando a los Einar Martínez, a algunas personas, así como yo les estoy a ustedes explicando, están hasta ahorita la Corte preparando a este señor para que les enseñe a los abogados. Nosotros ya vamos avanzando. Entonces, ni siquiera ha sacado normas, no la conocemos los abogados, las normativas de la Corte todavía, no las conocemos, dicen que ya están listas. Pero ya se las compartieron con Gafilab, imagínense. Ya no sabe el Gafilab, y ya no mejoró, bien, ya no mejoró la calificación. Y ni siquiera los abogados conocemos las normativas. ¿Me entiendes cómo? Entonces, hay golazos también, el gobierno mete golazos, es un golazo al Gafilab. Le dijeron al Gafilab, le mandaron la normativa y le dijeron que ya estaba publicada, y se la va a conocer, mentira, se la va a conocer. Hay algún abogado aquí también, además de CPEA. Un aviso, el dueño de un diario blanco, placa M227861, si lo pueden ir a mover, porque lo están construyendo, y se lo pueden golpear. Ahí, para que desayunar, por favor. ¿Hay algún abogado aquí? Excelente, excelente. Ah, 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 ya oye le llevaron la notificación de ese tema. ¿Claro que no? Ni en la página web, que además es horrorosa. Esa página web de la Corte Suprema de la Justicia es espantosa. Una miselada, un periodo, no ha habido de letras. Tienen que comenzar por ahí, ¿verdad? Será más fácil encontrar todo esto. Lo que tenemos aquí, el gobierno, es lo mejor. Rompié, entiendo que va a empezar a actualizar eso. Va a mejorarse la página web. Pero, por lo menos, todos los relacionados a esta materia de prevención, ya está en una ventana. Ya se les indicó dónde está. Todo lo que tiene que ver con ustedes en esta materia. Entonces, la Corte, miren, no van a informar o no van a evacuar. Llevamos ventaja. Lo estamos haciendo mejor aquí. Les puedo asegurar. Y eso es que aquí no tenemos mayores recursos. Ok. Sigamos. Otra recomendación que mejoramos es, miren, la recomendación 25 la teníamos en no cumplidor. Y pasábamos a mayormente cumplidor. Eso se refiere a los fideicomisos. Ya ahora, ni cada uno, tienen mucha regulación en fideicomisos. Y como este tema es cumplimiento regulatorio nada más, entonces nos elevaron la nota. Nos mejoraron la nota. Miren, en algo que estábamos no cumplidor, que es la recomendación 7 y pasamos a mayormente cumplidor. ¿Cuál es la 7? La que les sigue. La 7 es sanciones en tema también de proliferación de la materia de instrucción masiva. El FP. Recuerden que este tema es LA, lavado de activos. FT, financiamiento de terrorismo. El FP, financiamiento de la proliferación de armas de instrucción masiva. Entonces, esas circulares que les estoy explicando a ustedes es por tema FT y o por tema FP. Entonces, como ya todo, ya está cubierto toda la gama de sujetos obligados que el GAPI espera, entonces nos mejoraron la calificación, ¿verdad? Nos pasaron a mayormente cumplidor. Yo le hubiera dado parcialmente, no mayormente. Porque imagínense, hay un sector, como son ustedes, que apenas estamos calentando el brazo. Apenas, se envían a todos los EPA y la primera, el ensayo que hicimos en la circular primera, que era el ensayo, lo contestaron como 50. Estoy hablando del tiempo informe. Aquí algunos se van a estar contestando. Ya hace cuatro semanas, ahora algunos te han contestado. O algunos preguntan esto, hey, ¿todavía puedo contestar? Y ahí se les ha indicado, deja hasta tal hora. Entonces, del ensayo como 50, vamos mejorando, sí. De la primera, que fue de verdad, contestaron como 80. Y de esta última, ¿verdad? Contestaron casi 100. Ya es mejorando. Estoy hablando hasta la hora que se dijo. Creo que esta última se dijo hasta las 3 de la tarde. Entonces, esa, hay como 100 más que contestaron después, todavía hoy, había algunos contestando. Pues está bien, pues contente, pero no está dentro del rango de cumplido. Entonces, imagínense, ahora la Corte Suprema, bueno, no ha hecho nada todavía. ¿Cómo es posible que nos van a elevar la nota de no cumplidor a mayormente cumplidor? No. Si hay un sector de sujetos obligados, que son los abogados y notarios, que nada hemos hecho todavía en esta materia. Estoy hablando del abogado como un juez de oficina, litigante. Todavía la Corte no ha dado instrucciones al respecto. Solo la teoría está, que ni siquiera la conocemos, porque como les digo, ya sacaron la normativa y se lo se lo dieron a conocer a la Corte. Perdón, al Gafilato. Y con los abogados parece que la estrategia es darla a conocer. Así, con cucharita, poco a poco. Van a ir a León, van a dar una victoria y van a explicarse. Van a Granada, lo mismo. Parece que esa va a ser la estrategia. Les conozco. Cada regulador tiene su estrategia. No estoy diciendo que la Corte se equivoca o no. Simplemente no estoy que no debería haber informado peor al Gafilato sin haberlo dicho primero a los sujetos obligados. Les gustaría que eso hubiera pasado. Que todo esto, todo este instrumento burrito, que ya lo conoce el Gafilato, ya nos está descalificando como país y ustedes todavía no la conozcan. Sería una falta de respeto. Y ustedes son los primeros de enterarse. A ustedes se les envía masivamente el instrumento. Ustedes tienen varias vías para conocer todos estos instrumentos. Primero, se les envía masivamente sus respectivos correos electrónicos. Segunda vía de conocerlo. Está colgado en la página web, específicamente en la ventana que dice Prevención del Lago Directivo. Vamos a mejorar esa página para que sea más vistoso. Tercero, se publican algunas en la página web, en la Gafilato. Y cuarta forma de conocerlo, la inducción. Cuatro maneras. No hay manera de decir que no lo conocen, que no se les dio la oportunidad. Se les envía su correo, repito. Está en la página web, segundo. Tercero, algunas se publican en Gafilato.